Hola, buenos días a todas y a todos. Daros la bienvenida a la universidad, a la biblioteca universitaria y a esta octava edición de compartiendo experiencias entre las distintas bibliotecas que es una forma de enriquecernos todos, de aprender todos de estas experiencias que a lo largo de estas jornadas vamos todos a compartir y esto por poner un símil viene a ser un instrumento que utilizamos mucho en el contexto empresarial que es el benchmarking, que es aprender desde un punto de vista evaluativo y comparativo de las estrategias, de las acciones de aquellas empresas líderes que lo hacen mejor y que obtienen buenos resultados y de esta forma poder adoptar y adaptar también esas estrategias para conseguir esos buenos resultados. Bien, en este caso, las jornadas, yo he visto el programa y la verdad que es de la más sugerente y además que gira en torno a un tópico muy importante hoy en día que son los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, que además nuestra universidad y este equipo de gobierno en que yo también participo, pues le ha dado una gran importancia y prueba de ello es que hemos creado una dirección de sostenibilidad que está directamente vinculado al rector y cuyo director, el director de sostenibilidad Ciro Gutiérrez, me acompaña en este acto y que además os quiere dirigir unas palabras en torno a estos objetivos, a estas acciones que desde el punto de vista de nuestra universidad pues estamos también en esa línea. Le cedo la palabra para seguir en el acto. Muchas gracias, directora. Bueno, primero quiero agradecer a Marcán Martial y a su equipo la invitación a esta jornada como director de sostenibilidad, también a Alicia Sellés y a todos los participantes que están aquí y espero que sea una jornada muy interesante. Y quiero decir que como director de sostenibilidad en los distintos actos que voy teniendo yo voy mostrando el orgullo que tengo del trabajo que hace nuestra biblioteca con respecto a los ODS, liderado por el Espacio Violeta, pero también con jornadas como esta y cuando cuento qué está haciendo la universidad en sostenibilidad, aparte de hablar de aspectos como los institutos de investigación de Taliarte, de Colombia Sur, aspectos de investigación, aspectos de docencia. También hablo de la biblioteca porque me parece importante que un servicio como la biblioteca tenga esta puesta y fuerte parte de todo lo que estamos haciendo para mejorar la sostenibilidad. Por contarles dos cosas en dos minutos que estamos haciendo a nivel institucional como equipo de gobierno. Ahora mismo estamos haciendo un trabajo que es más invisible. Estamos trabajando en un análisis de diagnóstico interno de cuál es la contribución que está haciendo ahora mismo la universidad en general al logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y lo estamos haciendo desde, por eso les digo que es un análisis, un trabajo invisible, porque todavía estamos trabajando analizando desde nuestras normativas, desde la planificación estratégica, donde un eje de la futura planificación estratégica, de los seis ejes que hay, un eje de la planificación estratégica de la universidad va a ser la sostenibilidad y desde los presupuestos. Al final lo que cuenta es dónde ponemos el dinero también. Entonces nos pareció muy interesante ver desde los presupuestos cómo incidimos en cada una de las acciones presupuestarias en los 17 ODS. Y a partir de ese trabajo, que terminará dentro de poco, que es más invisible y de ese mapa de nuestra contribución, si nos vamos a involucrar todos, también la biblioteca y todo, en desarrollar una hoja de ruta de la Universidad de Las Palmas para la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por eso, estar aquí y ver este nivel de involucración es importante y es una motivación. Y para no comerlos mucho tiempo más, simplemente un par de cositas más que estamos haciendo, que dentro de la vida del campus y de este campus de Tafila y de esta biblioteca también va a tener una incidencia. El trabajo que estamos haciendo es movilidad sostenible, una serie de mejoras de movilidad sostenible. Estamos trabajando en diseñar dentro de un proyecto, además subvencionado por el Cabildo, que es el campus cero emisiones y reduciendo las emisiones en el campus, pues un sistema interno de movilidad dentro del campus con bicicleta y patinillas de eléctrico, para que educación física, ingeniería, puedan venir de forma más fácil y de forma sostenible a esta biblioteca, que es la biblioteca central, y puedan moverse dentro del campus. Pero también está iniciado ya, con apoyo del Cabildo Un Segundo Paso, un proyecto que va a ser piloto y que va a ser una proyección, no solo a nivel de Canadá, sino a nivel nacional, que es montar un vehículo eléctrico sin conductor, una guagua sin conductor, que funcionará por inteligencia artificial y que va a ir haciendo un circuito dentro del campus y también uniendo los distintos elementos del campus con la biblioteca también y con los demás. Bueno, podría contarles uniendo cosas más, pero no es difícil. Así que muchísimas gracias. Gracias, Tiro. Bueno, a continuación tiene la palabra la directora de la Biblioteca Universitaria, que dicho sea de paso, esta biblioteca de la Universidad de las Formas de Gran Canaria, yo creo que es todo un orgullo, nos hace sentir muy orgullosos, porque ocupa la primera posición entre las bibliotecas nacionales dentro de un ranking como biblioteca eficiente que es. Yo creo que esto es gracias a todo el equipo humano que trabaja en esta biblioteca y gracias también al esfuerzo, a la dedicación y sobre todo a la ilusión que pone en todas las iniciativas que organiza su directora, que todos ya la conocéis, a Maricarmen Martín Marichal, a la que le cedo la palabra. Muchas gracias, vice-rectora. Muchas gracias, directora de Sostenibilidad, por estar aquí arropándonos en esta octava edición, que se dice pronto, pero ya han pasado ocho años, de Compartiendo Experiencias. Para mí es una enorme satisfacción, si cabe aún más este año, por las circunstancias que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia desde hace ya casi dos años, porque después de un año volvemos a vernos las caras sin que haya una pantalla de por medio. Es verdad que como consecuencia de la limitación del aforo, hay muchas compañeras y compañeros que no pueden estar aquí y tienen que seguir acudiendo o presenciando esta jornada a través de las cámaras. Entre ellas, compañeras y compañeras de biblioteca universitaria que habitualmente acuden a las jornadas, incluso parte del equipo organizador de esta jornada, han cedido su puesto en esta sala para que ustedes, que vienen de otras bibliotecas, pues estén hoy aquí. Quiero agradecer y dar una bienvenida especial a las compañeras que vienen de La Palma, de la isla de La Palma, por el esfuerzo que supone y además por la situación que han vivido durante estos duros meses, donde el volcán ha sido el protagonista principal no solo en nuestro archipiélago, sino en nuestro país e incluso a nivel mundial. Las muestras de solidaridad recibidas entonces fueron muchas, por parte de la biblioteca también, muchísimas, y bueno, siguen contando con nuestro apoyo, así será siempre. Bueno, hoy vamos a hablar de los objetivos de desarrollo sostenible. Sé que es un tema que últimamente suena mucho, pero que no es nuevo, es algo en lo que además las bibliotecas llevamos muchos años trabajando, a pesar de que no lo hiciéramos visible, yo creo que le toca empezar a hacerlo visible, ¿no? Vincular cada una de las numerosas acciones que hacemos a esos objetivos de desarrollo sostenible a esa agenda 2030. Y por eso estamos hoy aquí, para conocer de primera mano lo que cada una de las personas que van a presentar comunicaciones hoy están haciendo en su biblioteca. Además, creo que forma parte del ADN de la biblioteca el precisamente trabajar por y para lograr un desarrollo sostenible, ¿no? El acceso universal, libre y gratuito a la información es un elemento fundamental porque es el paso previo al desarrollo del conocimiento y eso llevamos haciéndolo muchos años. Quizá deberíamos ir ya un poquito más allá de empezar a analizar, aunque eso es más costoso, la repercusión que ese tipo de actividades están teniendo en nuestra sociedad. Si realmente estamos consiguiendo cambiar algo, para si no, ir mejorando aquellas acciones que sí que puedan conducirnos a ello. Yo, sin más, voy a devolverle la palabra a la vice-rectora para que dé por inaugurada esta jornada y pasar a escuchar lo que es lo importante, ¿no? Es lo importante, visibilizar la ocasión para que los gobiernos sean conscientes de que las bibliotecas son un aliado imprescindible para lograr el desarrollo sostenible. Pues nada, muchas gracias. Bien, pues sin más dilación, porque lo importante y lo que estamos esperando es justamente el comienzo de una interesantísima conferencia. doy por inaugurada estas jornadas, esta octava edición de Compartiendo Experiencias. Agradecerles la asistencia y que disfruten estas jornadas y aprender yo, lamentablemente, no me voy a poder quedar, pues a cada vez me hubiera apetecido especialmente quedarme a la conferencia, pero tengo otra reunión a las diez que probablemente lleve a ver. Muchas gracias y disfruten de estas jornadas.